y tecnología. Hago un llamado público a la Asamblea Nacional, porque aquí de nada sirve el esfuerzo que vayamos a hacer en conjunto. Si la ley sigue siendo un saco descocido, donde guardan a un delincuente y inmediatamente sale por el otro extremo a perseguir a la víctima y en muchos casos acabar con su vida. La Asamblea Nacional debe de cumplir con su principal labor, darnos las herramientas necesarias para que los delincuentes se queden en la cárcel, para poderles ver el rostro a través de la televisión o los medios de comunicación, para poder saber sus nombres. También los nombres de los malos fiscales o de los malos jueces que atentan contra la vida y los bienes de los ciudadanos, porque si ellos hacen esto a favor de la delincuencia, son parte de la otra banda, son parte de la banda delincuencial que acecha a la ciudad de Guayaquil y al país entero. Ese tipo de jueces, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, no solo deben ser destituidos, deben ir a la cárcel, porque eso es lo que demanda la ciudadanía. La delincuencia en el país y sobre todo aquí en Guayaquil, donde hemos empezado esta labor, deben saber que si ellos están organizados, nosotros también, que si ellos tienen armas, nuestra policía también, que si ellos respetan hasta sus lugares donde van a delinquir, nosotros también nuestra competencia. nosotros ahora estamos unidos. Un solo puño por la libertad de Guayaquil. Un solo puño por la protección de las víctimas de la delincuencia en Guayaquil. Dicen, para finalizar, que la paz llega solamente en medio de la guerra. Entonces, señoras, bienvenidas a la guerra. Muchísimas gracias. ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina